Aquí tenemos algunos componentes para Bitsibot. Vamos a desarmar la lámpara de toque para poder usar su estructura y soportar los componentes de nuestra Bitsibot. Vamos a quitar los tornillos y al desarmarla vemos que la base tiene muchas características, tanto para los tornillos como para las baterías. Vamos a ver si esto nos sirve para sostener todos nuestros componentes. Colocamos nuestros motores para ver si quedan en el anillo. Podemos usar un material que sea plano como esta hoja de Lexan para sostener los diferentes componentes, ya que la base original tiene una configuración que no está en el mejor lugar para nuestra aplicación, así que usaremos como plantilla la pieza original. Hacemos el trazo con el marcador permanente, usamos el Lexan porque es un plástico muy durable y es muy fácil de perforar con máquina o taladro, y también se ve bien ya que es transparente y muy fuerte. Aquí tenemos un mini taladro llamado Rotosip Bit, que es una máquina que nos permite cortar de lado en un material. Viene con un accesorio que podemos poner, hay que quitar el cuello de arriba, y ya que lo quitamos podemos poner el accesorio que nos permitirá hacer el corte del material a cierta profundidad. Ajustamos la altura para que sólo sobresalga la cantidad de la punta con la que queremos cortar. Ya tenemos el accesorio colocado en nuestro Rotosip y está a la altura que queremos. Vamos a poner nuestro plástico a la orilla de la mesa, ya que lo tenemos asegurado, y con 1 pulgada o 2.5 cm que sobresalga de la mesa para que no se doble demasiado cuando comencemos a cortarlo. Es importante hacer esto sólo si ya tienen experiencia usando esta herramienta, ya que si no la saben usar puede ser muy peligrosa. Aquí cortamos una orilla y después cortamos la otra orilla, luego rotamos el plástico y continuamos haciendo esto. Es más fácil hacerlo si tienen una sierra de vaivén o una sierra caladora, ya que pueden hacer el corte continuo, y no requiere de mayor esfuerzo. Pero aquí sólo teníamos el Rotosip bit, y es lo que usamos. En caso de que esto también sea lo único que tengan, no se preocupen, también lo podrán usar. Usamos nuestra regla para medir 90 grados. Primero la usamos para encontrar el centro y, ya que lo encontramos, vamos a hacer un agujero aquí, lo que nos permitirá rotar sobre un punto específico y después poder lijar el borde de nuestro lexan en un círculo exacto. Así que perforamos el centro para que quepa el tornillo de nuestra máquina. Pueden usar un clavo si no cuentan con este taladro, y quizá incluso el clavo funcione mucho mejor para perforar el centro, pero aquí usamos lo que tenemos. Aquí recortamos un poco los bordes de plástico que sobresalen, y ahora voy a fijar nuestra tabla, que es sólo un pedazo de madera que tenemos por aquí, y medimos la distancia al centro desde la orilla de la madera, y vamos a asegurarnos que cabe el tornillo de nuestra máquina. Ahora ponemos encima nuestro plástico y colocamos el tornillo. Si tienen un clavo pueden clavarlo a través del lexan y después quitarla cuando terminen. Aquí pusimos nuestro afilador, ponemos nuestro lexan justo donde el borde toque a la afiladora, podemos girarlo para quitar los sobrantes en el borde y dejar bien redondo el lexan. Aquí aceleramos el video, ya que hacer esto tarda 5 o 6 minutos. Seguimos dándole vueltas para seguir quitando todos los puntos altos del borde, y nos quede un buen y suave borde redondo. Ya que terminamos, verificamos que efectivamente nos quede algo perfectamente redondo y suave. Quitamos el tornillo, ponemos el plástico en su lugar y parece que queda bien. Chequen que los tornillos de la lámpara van en las orillas, por lo que debe quedar bien redondo y sin bordes. Ahora usamos una lima para terminar de limpiar el borde, empujamos la lima lejos de nosotros y vamos girando el plástico hasta quitar todos los sobrantes. Ahora volvemos a colocar el plástico en el anillo y con un plumón marcamos los agujeros en donde van los tornillos del anillo y la base que pasarán por el lexan, y como el material es transparente podemos ver y marcar los agujeros de los tornillos. Nuevamente sujetamos el lexan al borde de la mesa y usamos este mini taladro para hacer los agujeros en el lexan, aunque no es necesario usar este taladro para que queden bien derechos los agujeros, ya que este material es muy delgado. Lo que sí es importante es que hagamos los agujeros exactamente sobre las marcas de los tornillos, de otra manera no quedarán bien. Tomamos nuestro cúter para quitar el exceso de plástico que quedó al hacer el agujero y que esta pieza asiente bien cuando le pongamos los tornillos. Pasamos la punta de la navaja por el agujero y la giramos, y lo haremos en ambos lados para todos los agujeros. Aquí nuevamente aceleramos el vídeo para que puedan ver toda la acción. Ahora tomamos nuestros tornillos y los colocamos en su lugar. Esta es una etapa crítica ya que la estructura de poliestileno es muy suave, por lo que debemos poner los tornillos con suavidad. De otra manera dañaremos las roscas y los tornillos no tendrán de dónde sostenerse. Ahora ya tenemos lista la cubierta y vamos a construir la montura para nuestras ruedas.